Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a otro capítulo de Evil Whitney ya hacia la recta final del juego, ¿vale? La última vez nos quedamos aquí y creo que entré a esta puerta y había unos maleantillos por aquí y teníamos que reventarles la cabeza, ¿vale? Si no me recuerdo, había uno aquí. ¡Ey, coleguín! ¡Anda! ¡Venga ya! Ahí viene, ahí viene. Vale, esperamos que venga. Vamos a engañarlo como lo hicimos la vez pasada. Nos ponemos por acá. Esperamos que venga, que no nos encuentre. Vale, se va. Sopa de caracol. ¡Uy, uy, uy! ¡Sass en toda la boca! Ok, no era esa, pero bueno. Voy a buscarlo, déjame ver. No, debe estar aquí. ¡Sass en toda la boca! Ándale, ahí está. Vamos por el segundo. Antes de ir por este vamos a desactivar esta madre. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Interesante. Ah, para quemar gente. Mierda, 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 mierda. Corre, 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 corre. ¡Mierda! 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 Vale, son tres. Ahora tú, de ahí, parame. Vale, vámonos. ¿Qué? Ah, Dios, había una. Grandioso. Vale, aguantamos y no más para atrás. A ver si así no nos ven. Vale, parece que no nos ven. Vamos a ver esa. Vale, el primero. El segundo. Vale. Dos de dos. Vale. No sé qué nos ha dejado. Nada, ¿no? Vale. Fas en toda la boca. Exacto. Esta es granada. Digo, te... A ver, aguanta. Ah, es que tengo cuatro. Ya sé yo. Vamos a cambiarla. Chipe, si tengo cuatro, ¿para qué sigo llevando? Voy a desperdiciar uno. Nada más los pendejos. A lo mejor se la tiro. Y a gozarse en toda la boca. En serio, ¿qué no le dio? Concha, su madre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así es. Sayonara, baby. Vale. Bien quemado. No lo vuelvas a hacer. Voy a... Voy a ponerme una bebida. Tengo tres. Vale. Se viene una pelea súper violenta, lo más seguro. Ahí voy. Ahí voy. Vale, gordete. Sí, me imaginé, cabrón. Mátate a la mierda. ¿Es en serio, concha tu madre? Ah, tengo de frozen. Vale. Buena. Me va a servir. Qué malo. Madre, este gordo, conchatudo. Bueno, no pasa nada. Mira, interesante. Una pipa o algo así. No sé qué sea. Hola, coleguita. Es en serio que me está viendo. Son pendejadas. No, me perdió. Me perdió. Me perdió. Jaja. Sayonara, baby. Adiós, súper amigo. No, mi hermano. No lo creo. Vale. Estamos llenando de balas. O sea que aquí va a venir una pelea súper ultra violenta. O sea, básicamente hay mucho... Hay que tener mucho cuidado. Hmm. ¿No hay nada? Sí, sí, hay algo. Vale, 100. Perfecto. Qué raro. No me gusta el ambiente. Está muy cargado. Fíjense, ya se dieron cuenta. Cambia. A un ambiente más tétrico. ¿En serio? Diablos. No. 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 Gracias por ver el video. No me gusta. No me gusta para nada la sensación de... ...de oscuridad. ¡Ay, Dios! Ah, un checkpoint. Bien. Vale, ¿por aquí vamos a salir o eso es lo que yo creo? Me parezco una rata. Espera un segundo. Vale, un segundo. Vale. 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 Uy, mierda. Ahora, ¿qué rayo? Vamos a ver en serio. Vamos a ver en serio. Grandioso. Ya sabíamos para qué era. Vale chicos, aquí tuvimos un pequeño cortecito. La razón fue sencilla. No sé, mandó un error el play 4. Entonces pues me viene la necesidad de volver a esta parte. Vale, obviamente nos mataron. Porque me descuidé y me desesperé un poquito. Pero no pasó nada. Nada que no se pueda corregir. Vale. Metemos la agarradera. Aquí empieza lo bueno. Vámonos. Obviamente tenemos al gordito ahí. Hay cabrón. Qué estás cabrón. No, 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 no. No, 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 no. Ay, muévete. Ay, muévete, muévete. No, 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 no. Corre, 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 corre. Ah, carajo, me había asustado ¿Y cómo se supone que le disparo a esto? Ah, interesante, los mató Carajo Vamos a salir de aquí Ay, carajo, me quedé a dos Májate, májate Vámonos Carajo Me pregunto si puedo agarrar la... Intentaré Vale Vale, pinche trampa mortal, no jodas Arriba Vamos Muy bien Lo oigo al pendejo, pero no lo veo Bueno Interesante Lo peor que te puede pasar, hermano Mapa fragmento Muy bien Checkpoint Bien ¿Dónde se supone que estamos? Ok, cruza, ahora de donde más estamos Primero voy a cargarme a este pendejo Porque si no No Vamos No suéltame ah, que huevos los de un tío ah, en serio muertísimo vale entonces vamos a hacer lo siguiente me voy a cargar a este tipo porque sí y porque puedo me he retido tantito atrás sin que me vea el primo de Kruger el primo de Freddy Kruger no sé, me voy a dejar que no veo el otro sé que hay dos ay, carajo no me jodas no me jodas vale juguemos a lo que ustedes quieren jugar pendejos de mierda corto ¿qué? me está tocando las pelotas va vale tengo dos perfecto ya me libré ya me libré de los dos cachetones sayonara baby ¿cómo me puede pasar lo mismo por segunda vez? ah, que estaba escondido acá su pelona madre vale vamos a hacer balas de explosivas porque son las que más más nos están sirviendo madre vale ay dios me encanta que los planes salgan bien ah ya voy a coger cogerlo vale ya perfecto salimos vámonos corre corre, 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 corre ah, ¿en serio? ¿qué? ¿y ahora qué? Dios mío el santo va a venir atrás de mí lo odio, lo odio, lo odio ¿otra vez la araña? eso es un recuerdo también de recién el... cada vez está más inestable, mi amigo eso parece vale 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 una libreta ahora ahora es pendejada de mi compa bien, nada más vamos a... ¿qué? vamos a... a grabar aquí vamos a mejorar un poquito esta es la de castellano vamos a grabar aquí, chicos aquí lo vamos a dejar y de ahí continuamos, ¿vale? porque sí estuvo medio peleagudo esa parte los cuerpos de lily castellanos cinco babies la familia es castellano hola, corta vamos a abrir acá vamos a abrir acá más partecitas del mapa interesante cuatro llaves, rayos ¿cuántas tengo? ¿cuántas tengo? experiencia pero vale me han podido llevar esto me llevo esto a de luz no la puedo agarrar como si le tengo muchas de frozen tengo todas vale vámonos vamos a guardar y ahora sí nos vamos, chicos la verdad es que estuvo bastante bien el capítulo algo larguito, por cierto pero bueno, no pasa nada lo habitual lo habitual vale bien lo que se graba yo me despido, chicos espero les haya gustado el capítulo ha estado bellísimo eh la verdad es que no hay nada más que decir y pues vámonos corre, corre, escapa, escapa suscríbete deja un comentario no te quedes parado ven a visitarme una vez más gracias por vernos corre, corre, escapa nos vemos la próxima ya